Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Tenemos estados de ánimo alternativos Y me preocupa que nuestra rutina Termine nuestro compromiso Por eso amor, escucha esta canción Que es como medio rara, sí Porque tú escuchas música rara, sí Más que canción, es un manual de acción Que garantiza un amor distinto Un amor alternativo Hazme un tatuaje en la mejilla Y yo te hago un tatuaje en el muslo Ponte la mitad de un aro en tu lengua Y yo me pongo en la otra mitad Donde solo tú me has besado Tengo una idea mejor Hagámonos un boicano Prendamos velas y un incienso Quiero verte el tarot Tengo otra idea más Compremos una presto barbas Rapémonos al cero Y disfrutemos mucho cine, arte ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción ¿Qué pasa amor? No te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo cien por ciento alternativo 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 Gracias por ver el video.